Doctor, bienvenido a través de estos dos medios digitales que hemos acordado conversar con usted. Y queríamos precisamente hablar sobre esos 100 años que ayer cumplió Federación Deportiva de la SUAE. ¿Qué recuerdos entre los principales tienen esos dos periodos de permanencia dirigiendo la deporte SUAE? Bienvenido. Bueno, primero, muchas gracias a la tía Moclaco a Paso de Oro por esta entrevista. Bueno, son 100 años desde cuando, el 17 de noviembre de 1924, se fundara la Federación Deportiva de la SUAE. Esos años, los años 20, en Cuenca, en el siglo pasado, fueron años muy interesantes. Eran años en los que recién había llegado el primer automóvil a Cuenca. El Mercurio se había fundado pocos meses antes de la fundación de la Federación. Eran tiempos de modernidad, en donde la universidad tenía 50 años, pero aún no tenemos buenas carreteras. Bueno, hasta ahora no tenemos buenas carreteras para el resto del país, la literatura, los, 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 el poeta coronado, y también los bohemios, los modernistas. Eran época de afrancesamiento, donde los edificios se construían con fachadas tipo francés. Se hablaba en francés, la medicina también cambió, cambió porque vinieron médicos especializados en París, etc. Es una época bien interesante, la de los años 20. Y se jugaba fútbol en la Plaza San Sebastián. Y allí fue cuando se invitó desde Guayaquil a dos equipos de Cuenca a que vayan a jugar contra el Racing Club, el mejor equipo de Warriors. La invitación tenía su segunda intención. Fueron unidos el Chile y el Sport Cuenca, los dos mejores equipos que había en ese tiempo en la ciudad. Se juntaron, dijeron, no, si vamos por separado nos van a golear. Se juntaron, hicieron un solo equipo y igual les golearon. Pero les trataron súper bien. Y ahí el presidente ya de la Federación Deportiva del Guayaquil, ese tiempo Asociación Deportiva de Guayaquil, Don Manuel Seminario Sáenz de Quitejada, Don Meme, les llama y les dice, mira, tenemos que afiliarnos a la FIFA, al Comité Olímpico Internacional, para participar en eventos internacionales del fútbol. Y para ello necesitamos tener una Federación Deportiva Nacional, una Federación Deportiva del EGOR y para ello es necesario tener federaciones deportivas en cada una de las provincias. Unas de esas de la SUA y pues, así que formen la Federación Deportiva de la SUA. Ah, pues claro, les encantó la idea y para mejor hacer Manuel Seminario Sáenz de Quitejada. Les donan un trofeo, el trofeo Manuel Seminario, para que lo pongan en disputa entre los clubes que jugaban fútbol, ese tiempo en San Sebastián, y quien gane tres veces se haga creador finalmente al trofeo Manuel Seminario. El que ganó, entre paréntesis, fue el Chile, el equipo de Alberto Palacios, un equipazo, el mejor equipo de la época. Bueno, entonces vinieron a Cuenca y había que cumplir la tarea. Entonces se le ocurre al capitán del Cuenca Sport, el Sport Cuenca, el modesto Chávez González, guayaquileño, casado con Cuencana, vivía aquí en Cuenca, que quería hablar con el rector del colegio Benigno Malo, el doctor Andrés F. Córdoba, quien había sido compañero y muy amigo de su padre, modesto Chávez Franco, compañeros en la diputación. Entonces se va al colegio Benigno Malo y conversa con el rector, el rector dice, ah, es hijo de mi amigo, mi compañero de diputación. Se reúnen, conversan y ahí le dice, modesto Chávez, formemos la Federación Deportiva de la Soja. Eso le encanta la idea a Andrés F. Córdoba, así, este fútbol ya se está regando por el país, bla, bla, bla. Entonces cita por el mercurio a una reunión de todos los que hacen fútbol, clubes de fútbol en San Sebastián. Se reúnen ocho clubes. A las siete de la noche de un mal día, o sea, un día de lluvia, ojalá, ojalá fuera lluvia ahora, un 17 de noviembre, ahí sí llovía, de 1924, se reúnen en el Teatro Variedades del colegio Benigno Malo y pues nombran primero, antes que nada, al presidente de honor. Y nombran de presidente de honor a Gonzalo S. Córdoba, que hoy lleva su nombre la calle Presidente Córdoba, y que en ese tiempo era el presidente de la República de Nueva. Y era primo del rector del colegio, de Andrés F. Córdoba. Entonces tenemos un primer presidente de honor, el presidente de la República. Y luego nombran de presidente festivo al doctor Andrés F. Córdoba Nieto, quien ya había cumplido una larga función pública, pero que era muy jovencito, 31 años, creo que tenía edad. Y luego llegar a ser, a muchas cosas más, ¿no? Pero fundamentalmente llegó a ser presidente de la República. Fue un hombre liberal siempre. Fue el primero, sin embargo, que tuvo ideas socialdemócratas en el país. Bueno, a él de presidente, vicepresidente al mono, al guayaquileño, a Modesto Chávez González, de secretario a un señor Luis Naranjo, que era un embateño que recibe en Cuenca. En fin, ahí están, entre los fundadores, por ejemplo, uno que vale mencionar, está un inglés, Leslie O. Spine. Este leído de Spine había venido a Cuenca y formado del club Londres, que era uno de los que estuvo allí. Y fue uno de los que enseñó el fútbol acá en Cuenca, especialmente ya fútbol técnico, me refiero, ¿no? Él había, a ver, él era un hijo de un comerciante inglés. Para comerciar con sombreros de paja toquilla, le mandó a Panamá, los Panama Hats. Pero no fue en Panamá, pues no había en Panamá. Ahí solo era intermediario, Tomás. Entonces se fue a Pasto. Y en Pasto hizo su fábrica de sombreros y más. Y para la historia del fútbol colombiano, porque él era futbolero y trajo todos los implementos de Inglaterra a Pasto, y se puso a jugar fútbol allá y a organizar fútbol. Entonces, para los colombianos ahí hay dos versiones. Los pastuzos, obviamente, que el fútbol colombiano se inició en Pasto con España. Y los otros, los barranquilleros, los de la costa norte, pues que se inició en Barranquilla, ¿no? Entonces, la verdad es que se inició el fútbol de hoy en Pasto, en Colombia, y mucho tuvo que ver España. Y vino la guerra, tuvo que regresar a Inglaterra, etc. Y después el papá le volvió a decir, mira, vuelve a Latinoamérica y comerse los sombreros de paja toquilla. Pero esta vez ya no fue ni a Panamá ni a Colombia, sino vino a Cuenca, porque se había enterado ya de que en Cuenca era donde se fabricaban los sombreros de paja toquilla. Entonces vino acá y vino con su espíritu deportivo y formó un equipo de fútbol en Londres y fundador de la Federación Deportiva de la SUAE. Y también se puso a jugar tenis, que era otra de sus pasiones, con un señor malo en una cancha que ha hecho el señor malo en su casa. Y es uno también de los impulsores y fundadores, por lo menos impulsores, del tenis de nuestro medio. Luego se hace una copa Leslie Spine de tenis, en donde se disputan competencias nacionales. O sea, hizo un gran papel en el fútbol y en el tenis. Bien, eso entre paréntesis. Así que así se fundó la Federación Deportiva de la SUAE. Luego se fundó el Club Manuel Seminario. O sea, que en Cuenca forman un club en homenaje al que había impulsado, forjado, desde Guayaquil, la fundación de la federación. Y este club, nombra de presidente de honor, obviamente a Manuel Seminario. Y de vicepresidente a Daniel Alberto Cañizares Valdivieso, que había sido, era un cuencano que vivía en Guayaquil, era amigo de Manuel Seminario. Y había sido quien le puso en contacto con la gente de Cuenca. Y pues, o sea, que apoyó de algún lado en las gestiones para que se forje la Federación Deportiva de la SUAE. Y así nace el Club Manuel Seminario. Y luego, en el año 25, dos hechos, citaré así muy rápidos. Una de las primeras acciones que tomó la federación era, tengamos un estadio de fútbol. Y entonces arrendaron la Quinta Botánica en San Blas, donde ahora es una venta de carros, detrás del templo. Y con cerramiento, con todo, con tribunas. Y ahí un lugar para el conserje. El conserje tocaba saxofón. Y también a los jugadores en el intermedio, o antes del partido también les daba un traque para que tomen fuerza. Eran tiempos aquellos. Entonces, nombraron una comisión presidida por Modesto Chávez. Y el 12 de abril del 25, desfilaron, para vergüenza de muchos, unos 12 equipos de fútbol en pantalonetas, mostrando las rodillas por todas las calles de Cuenca, de San Sebastián a San Blas, para inaugurar el flamante estadio. Así que sí, estadio de San Blas. Y ese es un hecho importante en el 25. Y el otro, que por otro lado, Manuel Seminario de Sáenz de Tejada cumple lo prometido. Y con siete provincias logra formar la Federación Deportiva Nacional del Ecuador y tiene las afiliaciones tanto de la FIFA como del Comité Olímpico Internacional y se logra ir a los Juegos Olímpicos de París, etc. O sea, el Ecuador entra al mundo internacional y las afiliaciones las tenía Fede Guayas y le cedió a Fede Nador. O sea, ya a manos de Fede Nador. Como no podía ser de otra manera, Manuel Seminario de Sáenz de Tejada fue elegido el presidente de la Federación Deportiva Nacional del Ecuador y secretario a la SUAE, es decir, a Daniel Alberto Cañizares Valdivieso, que luego en el año 50 llegará también a ser presidente de Fede Nador. Eso ha sido una historia muy cortita de cómo fueron esos primer años de formación de la Federación Deportiva de la SUAE, que cumple 100 años nuestra querida institución. Doctor Cañizares, bien, muy interesante este preámbulo, digamos, esta introducción. Empieza con el club, usted lo hace, la recreación. ¿Cuándo se diversifica y cómo se logra la diversidad de estos sectores? A poco, a poco comienza el tenis. Mira, eso no se habla mucho aquí en Cuenca, pero debería decírselo. Decírselo, ¿cuál es el club más antiguo que tenga actualidad, que todavía siga viviendo en Cuenca? Cualquiera empezará a pensar, ¿y cuál será? Vamos a ver, ¿será el vado? ¿Quién será? No, es el Cuenca Tennis Club, que se inicia en 1928, con las distancias de Brandon, no me acuerdo el nombre completo, Brandon, el primer presidente del tenis club, la familia Malo, obviamente Spine, que también ayudó, y también el ciclismo tiene un inicio bien pronto, porque se traen las primeras bicicletas por esos años, una bicicleta marca Rostop, y hay competencias de ciclismo, y curiosamente las competencias de ciclismo son primero con damas, incluso el municipio premia la mamá de los Polo el Juri, Mario Polo el Juri y Alfredo Polo el Juri, que fueron campeones de ciclismo a nivel local y nacional, fueron la primera que tuvo triunfos y obtuvo medallas y un diploma de honor de parte del municipio de Cuenca por ser una de las pioneras, incluso hubo una carrera, o a la CEO Cuenca, que la ganó la señora a la cual hago referencia, luego también hubo otras disciplinas deportivas que poco a poco se fueron realizando, el basquetbol comenzó en el ejército, luego vino de Quito el señor Nelson Aquiles Pons, de origen catalán, que había venido, que era quiteño, y él vino a Cuenca a trabajar como profesor del normal, a fundamentalmente hacer una tarea en la parte académica del profesor, pero era un deportista, y él impulsó la creación del basquetbol, el basquetbol ya con todas las reglas, antes se jugaba en la parte del ejército, pero era una forma, que hacían los militares sobre todo, pero con Nelson Aquiles Pons inició el basquet, y él también inició el atletismo, pero con competencias muy rudimentarias, que las hacían en donde hoy es la avenida Solano, o donde hoy es la avenida 12 de Abril, pero luego quien realmente comienza a tener ya una pista de atletismo más, en Cuenca es en el año 1966, o sea bien tardíamente, y es Richard Burotto, Richard Burotto realmente es el iniciador ya de la organización institucional, llamémosle así, de el atletismo, los primeros campeonatos intercolegiales, etc. Bueno, el boxeo, había exhibiciones de boxeo, que trajeron a dos boxeadores guayaquil, estoy hablando de los años 20, 30, y también allí se inició, ¿qué más hubo? La natación casi nada, los cuencanos nadaban en los chiflones, es decir, en los hondos de los ríos, Tomebamba, Itarque, etc., con Itarque decían que era un poquito más caliente, o sea, o menos frío, bueno, así poco a poco, poco a poco se fueron iniciando los deportes del automovilismo, también una competencia alrededor del parque, había una serie de hechos, pero yo diría, hubo deporte, y hubo grandes figuras del deporte azuayo, pero realmente el boom del deporte azuayo, ya competitivo a nivel nacional e internacional, se da a partir del año 79, con los Juegos Deportivos Nacionales, Cuenca había sido tentada, había sido incluso dicho que sea escogida, que sea sede de Juegos Nacionales anteriormente, desde el 38, pero no podía ser lo que no tenía estadio, porque aquel estadio de San Blas que les digo, era un rudimento, y por fin en el año 45, se pudo tener el estadio, en Municipal, con un gran evento, que fue el quinto campeonato nacional de fútbol, pero en ese tiempo no había Juegos Nacionales ya, y recién se restauran, en el año 74, en Quito, 76 en Guayaquil, y va cerca de dos años, Cuenca se demora un año, y por eso se hace el 79, y ahí es ahí donde, bueno, Cuenca se despierta, a la organización, a la necesidad de la organización deportiva, se motiva a la ciudad, se conocen nuevos deportes, nuevos implementos, nuevas reglas, además se construyen coliseos, sobre todo en los colegios, alguna infraestructura deportiva también para la Federación Deportiva, quedan implementos deportivos, y lo más importante, queda gente, o sea, la gente se motiva, a nivel de dirigentes, de deportistas, de entrenadores, etcétera, de jueces, y empiezan a practicar el deporte con mayor empuje, con mayor organización, y son los años 80, 90, donde hay un gran boom del deporte esuario, un boom gigantesco del deporte esuario, teníamos, digo, repito, insisto, algunos, por supuesto, brillantes deportistas, pero así, uno que otro, y de vez en cuando, pero hacía un gran boom, en donde de repente, llegábamos a ser, los mejores, sin duda, de ganar, de las siete pruebas, por lo menos cinco, en ciclismo, en tenis de mesa, de repente, empezábamos a tener logros internacionales, y deportistas cuencanos, que es, logros, a ver, logros internacionales, como por ejemplo, el de Paul McGrath, que es nuestro primer, nuestro primer gran campeón panamericano, en tiro, un suizo residente acá, y luego, en ciclismo, con Mario Ponce, especialmente, que lanza, que gana dos veces campeón, panamericano, aparte de una serie de otras pruebas, y los de Rolando Vera, porque Rolando Vera, que gana cada fin de año, la Plaza Silvestre, y también es medalla de plata, a nivel panamericano, y tiene, lo más importante, tiene unos triunfos espectaculares, en competencias, de maratón, de gran prestigio internacional, o sea, tenemos, y luego viene la marcha, con las diamantes de marcha, y ahí tienes a, Miriam Ramón, Berta Vera, Luis Anilicela, etcétera, y, y, estoy contando muy poquito, ¿no?, olvidándome de algunos, como Adriana Martínez, fabulosa, en atletismo, y, en fin, bueno, y luego, la gran gloria olímpica, de Jefferson Pérez, en Atlanta, en el Juegos del Centenario, y, y así, y no solamente fueron esos deportes, también, hubieron otros deportes, en judo, de acuerdo, por ejemplo, Diana Santana, por Citaruno, Juan Guamado, en fin, en lucha, fuimos los mejores, mejores de lucha, campeones nacionales de lucha, en los Juegos Nacionales de Esmeraldas, miren, en Esmeraldas, nosotros conseguimos, un montón de medallas, más de 100 medallas, creo, en total, más de 40 medallas de oro, o sea, viendo todos los Juegos Olímpicos, de todas las categorías, que se han realizado hasta ahora, y en que ha participado Azuay, los de Esmeraldas, en 1996, son los de mejor producción, estuvimos muy cerquita, de, de Chincha y Guayas, nos acercamos, y lógicamente, muy, muy, muy encima, de Manaví, o las otras provincias, que quedaban, debajo de nosotros, ¿no? Lo de Esmeraldas, fue espectacular, y coincidió, en el mismo momento, en el que conseguíamos, todos los triunfos, en los Juegos Nacionales, de Esmeraldas, Jefferson Pérez, conseguía en Atlanta, su medalla, su primera medalla, la medalla de oro, en marcha, fue espectacular, por eso digo, los años 80 y 90, y así, contamos muy a vuelo de pájaro, fueron los años, del gran boom, del deporte azuario, que no terminó allí, porque, en los años 2000, igual, igual, hemos venido cosechando, un montón de triunfos, hay muchos azuayos, que van a ser reconocidos, en la ceremonia, de la Federación Deportiva, de las Azuayas, que han llegado a integrar, a la escuadra olímpica, al Ecuador, que eso ya, de por sí, es una gran, historia, y ni se diga, que Jefferson, ya nos ha traído, dos medallas, olímpicas, y ahora, dos más, nos trae Daniel Pintao, sin contar, la de Glenda Monejón, que es otra medalla, que viene a Cuenca, porque es cierto, Glenda Monejón, que es, tiene que seguir siendo, de Imbabura, de Ibarra, esa es su tierra, pero, hay que reconocer, que ella, entrena, vive, se ha casado, en Cuenca, entonces, un poquito, esa medalla, olímpica, de Glenda Monejón, también, tiene de enalguito, un saborcito, morlato, claro, el entrenador, en fin, o sea, yo creo que, nunca hay que, nunca hay que apropiarnos, de los triunfos, de deportistas, de otras provincias, hay que dejarles, allí, en su tierra, porque es su tierra, pero no hay que dejar, tampoco, no podemos olvidarnos, del aporte, que Azuay, lo ha hecho, para esa medalla, no, te digo, bueno, y ahora, en este siglo, Bayron Piedra, Elizabeth Bravo, Alfredo Campo, en fin, Daniel Roura, antes que el, en Bicicross, y hay un montón más, que, sería muy largo anunciar, pero sin duda, los logros del deporte Azuayo, han continuado, en el siglo XXI. Doctor, ¿qué tan complicado, fue manejar, el deporte Azuayo, durante sus dos periodos? Wow, a ver, primero eran otros momentos, bien diferentes, ¿no? Teníamos la suerte, de que, antes fueron los Juegos 79, fueron los Juegos de, de, nacionales aquí en Cuenca, y nos dejó infraestructura, todo lo que hemos hablado, ¿no? Yo, yo inicié mi vida deportiva, en la federación, como médico, porque yo era, subdirector, director médico, del Hospital Vicente Corral Moscoso, y participé, como médico, en los Juegos Deportivos Nacionales, en el 79, integrando la, o coordinando la, la parte médica, yo era, allí, es cuando conocí, al Chubo Abril, al Picho Ortiz, a toda la gente, que hacía la Federación Deportiva del Azuayo, y, años después, en el año, no, años después, en el año, ochenta, hay una crisis, en el basquetbol, Azuayo, dos grupos, irreconciliables, que no, el uno liderado, por Jorge Arris, el otro liderado, por Tocho Alarcón, no se llevaban, para nada, ambos muy buenos, por supuesto, y entonces, el Chubo Abril, su directorio, deciden, mire, pensemos en un tercero, ¿verdad? Así que, que nada tenga que ver, con una de las dos fracciones, y me llaman, nos llaman a tres, a, a Marcelo, a ver, a Franklin, en Calada, Marcelo, eh, Cordero, y a mí, ellos, ellas, ellos habían sido, basquetbolistas, yo no, yo fui arquero del Bonicati, de basquet, sabía poco o nada, pero mi hermano, sí, fue basquetbolista, entonces, tenía una, una, una ligazón con el basquet, por mi hermano, entonces, me, me llaman a, a formar parte, del comité técnico, de baloncesto, y ya, pues, hicimos, creo que un buen trabajo, me nombraron a mí presidente, o sea, los otros dos decidieron que yo sea el presidente, y ya, hicimos un montón de cosas, hicimos un campeonato nacional de basquet, la Copa Rubiñau, y quedamos, dice, campeones con el interclubo, en la Copa Rubiñau, que era una especie de campeonato nacional interclubo de basquet, en fin, participamos en varios, varios, eh, eventos nacionales, campeonatos nacionales de la categoría juvenil, hicimos una escuela, hubieron aquí, los campeonatos aquí de basquet eran sensacionales, aquí jugó, jugaron, jugaron Clay Corley, Hubert Carman, americano, el otro en el Finanbanco Baud, el otro en el Amistad Club, el uno de ellos era de la NBA, fue a jugar en la NBA, finalmente, o sea, teníamos un basquetbol de primera, el equipo del Amistad Club, Fremino, que quedó vicecampeón, era reforzado con dos esmeraldeñas, Tafne Rodríguez, y la otra chica, ya, se me da el nombre, eran seleccionadas nacionales, o sea, teníamos espectáculos de basquetbol, y entonces eso de alguna manera llamó la atención, hicimos amistades más que nada con los demás dirigentes deportivos, y fuimos a nombrar un candidato a presidente de la Federación Deportiva de la Solera, fue un muchacho, y de, para vicepresidente, a Guillermo Jaramillo, que dirigía el fútbol, la Comunicación Deportiva de la Fútbol, y obviamente era muy conocido por la posibilidad en ese deporte, pero el rival era muy fuerte, y tenía todo el derecho de ganar, era Saúl Vázquez, que había dado un aporte gigantesco a la provincia desde su labor en Quito, el Dinader particularmente, él tenía las de ganar y debía ganar era justo que él gane pero teníamos una ventaja nosotros, nosotros vivíamos en Cuenca éramos amigos de todos él trabajaba en Quito estaba en funciones burocráticas en Quito y se había desconectado un poco de las bases así que ganamos sorpresivamente y ahí comenzó todo y ahí comenzó todo yo creo que tuve la gran suerte de tener un grupo indigencial estupendo Richard en el agretismo Ángel Robusti en el tenis de mesa etcétera, etcétera, etcétera citados solo dos, por citar a dos emblemas de dirigentes extranjeros que vivían acá y un montón de dirigentes nacionales que trabajaron, o en canas que trabajaron brillantemente cada uno en su deporte o sea, primero yo creo que fue un trabajo entonces de equipo, con muchos dirigentes de base, y empezaron los éxitos, y lógicamente los éxitos te traen prestigio y también el apoyo económico fue sensacional no solamente el gobierno el gobierno por supuesto cada gobierno sin bandería política nos apoyó siempre y la empresa pidió a Iden de acuerdo o sejece del juri por decir algo solo bastaba una llamada de teléfono y hazlo me acuerdo también el grupo de Shomir con Eduardo Crespo Malo toda la preparación de Jefferson fue fue con Eduardo Crespo Malo y también el grupo de Castrol con Eugenio Neira la Coca-Cola con Juanito Carrera o sea, era gente que apoyaba y desinteresadamente o sea, no es que apoyaba por esto no, no, apoyaba porque querían el deporte les amaba el deporte incluso vale aquí una anécdota por ejemplo aquí había alguna vez un país no aceptó ser sede del campeonato panamericano juvenil de ciclismo Ecuador, Cuenca vamos, vayan allá justamente a propósito de esto ¿dónde estuvo la clave? ¿cuál fue el secreto para que Cuenca llegue a ser rápidamente sede de torneos importantísimos fue los bolivarianos fue los sudamericanos copa del pacífico y un montón un montón un montón de eventos el tosame en atletismo el campeonato sudamericano de judo de gimnasia cada semana teníamos un evento nacional por lo menos y cada mes teníamos un evento internacional de primera jerarquía yo me acuerdo con Jacobo Bucarán Jacobo igual cada vez que alguna ciudad o algún tenía problema en organizar algún evento me llamaba ¿quieres hacer en Cuenca? claro, tráelo a veces inmedi a veces inmedi pero venga y buscamos plata llamamos a los amigos nos ayudaban me acuerdo como anécdota también de esto de los Juegos Sudamericanos aceptamos a ver primero ¿cómo fue el tema? me llamo un amigo del Comité Olímpico de Ecuador no todavía sabino ninguno que estaba en el Comité Olímpico dice Ernesto ¿sabes de una cosa? digo que hay bolas de que la paz que va a ser la sede de los Juegos Sudamericanos siguientes es malquerida y hay países que no quieren ir a la paz por una altura además del presidente del Comité Olímpico de Bolivia les cae mal también hay esas partes personales ¿no? y ahí la idea de que sea en Ecuador ¿qué te parece si hacemos en cuenta? claro por supuesto bueno a poquito de eso me llama Sabino y dice lo mismo pero por supuesto Sabino tú sabes Cuenca por supuesto pero necesitas algunas cosas primero silencio absoluto no digas nada a nadie porque no nos quita nos quita quito que quita y Guayaquil así que secreto absoluto hasta no tener todo amarrado luego el beneplácito de Cuenca del alcalde sobre todo y del gobierno el alcalde facilito Javier encantadísimo con todo gusto por supuesto el gobierno Javier Muñoz Chávez claro el alcalde enseguida ahora hay que tener el apoyo del gobierno pues fuimos allá y por suerte nuestra la vice no en ese tiempo la ministra de educación cultura y deportes era Rosalía Rieda así que conversamos con ella a través de amigos y cosas bla 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 y por supuesto vino acá era un sede de la copa pacífico de natación y en la copa pacífico de natación ya hablamos previamente me acuerdo de la hostaría Durán donde ellos se alojaron llegó la ceremonia inaugural tomé yo la palabra como presidente de la federación y digo hoy vamos a tener acá una gran sorpresa pero dije nada más luego habló Rosalía y Rosalía se lanzó y dijo en nombre del gobierno nacional se topó hoy declaro que apoyamos la cuenca para que sea candidata a los juegos suramericanos del año 98 una locura perfecto todo muy bien pero ahora comenzaba la gran campaña internacional para que voten por nosotros porque eso no es solamente que quiero ser sede sino que en la asamblea la ODSUR tenían que votar por nosotros y la paz quería seguir siendo la ganadora pues entonces empezó una campaña enorme a nivel diplomático incluso nos apoyaban las embajadas de cada país toda delegación que viajaba a cualquier país tenía la misión de hablar sobre cuenca y llamadas telefónicas de Sabino siempre conmigo venía aquí a seguir llamando por teléfono hubo una reunión de abogados en Venezuela y nos fuimos con Sabino había que hablar con el presidente de Brasil que era abogado iba a esa conferencia y dije va pero todo eso era plata y ya teníamos ya mismo la asamblea en Valencia que era donde se iba a decidir la sede y necesitábamos llevar un montón de cosas de souvenirs hasta un video de la ciudad y folletos y otro montón de cosas y eso era alta plata entonces gestionamos y gestionamos nos valíamos del prefecto porque el prefecto era en mano el prefecto era ya fallecido el prefecto era en mano del ministro del gobierno el ministro del gobierno era de la línea y era de la JIC y la JIC era el vicepresidente y bueno por ahí a la final no sé cómo nos anuncia Saúl Vázquez que siempre nos ayudaba nos dice acabo de ir a la vicepresidencia me acaban de dar el cheque y este rato voy al aeropuerto y mando con el primer cuencano que aparezca le mando un sobrecito y digo que te busque aquí en el aeropuerto y que ahí va en cheque así se hacía antes era increíble el señor aquel que vieron vino aquí este cheque estaba con la tesorera con Ruda Arisa digo Rosita por fin vaya este rato inmediatamente al banco central y deposite ese cheque y empezamos a girar la plata porque necesitamos ya la campaña y es diminente y la asamblea es diminente bueno eso hizo Ruda y gastamos la plata y tatatá pocos meses después tiene todo el lío con la jica le botan de la vicepresidencia y salta el tema de los gastos reservados y listado de quienes se han hecho beneficio de los gastos reservados en ese listado aparecía Ernesto Benzárez Federación de la Antuag o sea el cheque luego lo vimos el cheque que nos mandó Dajit era firmado por sus secretarios los presidentes se cambiaban cada semana creo que había un nuevo presidente y cada día un nuevo ministro de finanzas y un nuevo ministro de educación que era en ese tiempo pero todos nos apoyaron yo soy muy grato de todo aquello y llegamos incluso a veces de acuerdo del campeonato panamericano de ciclismo juvenil nosotros éramos solo organizadores pero la selección de Ecuador tenía que tener su propio presupuesto y en eso el presidente de la ecuatoriana de ciclismo dice ¿saben qué? estoy sin medio y necesitamos tubulares para los chicos para las bicicletas porque nos falta todo esto wow digo bueno ni modo pero nosotros no podemos gastar en la selección nacional porque no es nuestro objetivo nosotros estamos en la organización ¿qué hacíamos? bueno manos al bolsillo ¿no? y empezamos a todos los dirigentes de ciclismo cada uno a ponerle una cuota pero nos veían al lado los dirigentes peruanos Tatearlesga entre ellos un gran amigo Chuta y los dirigentes peruanos veo que ellos también sacan de su bolsillo y ellos también pusieron plata se hicieron una cuota entre todos para los tubulares de la selección ecuatoriana que finalmente fue vicecampeona panamericana detrás de Cuba y así era muchas veces cuando viajamos ya en la ecuatoria de ciclismo con Mario íbamos a veces los dos solos pero íbamos los dos solos sin nadie más que nos apoye en ciclismo desde un montón de gente pero ¿por qué? porque sabíamos que con las con la buena amistad que teníamos con las otras delegaciones los cubanos los argentinos los colombianos todo el mundo nos ayudaban en todo en la parte mecánica en la parte médica en la parte argentina en todo o sea íbamos recontra bien atendidos no necesariamente con nuestros recursos porque no los teníamos muchas veces sino con el apoyo de las demás delegaciones de hermanas de otros países era eso era así era distinto pero era lindo la verdadera autogestión y sobre todo tener digamos cegada experiencia y todo para lograr todo lo que usted acababa de hacer sí yo creo que era claro experiencia se iba ganando y con eso la experiencia significaba sobre todo hacer amistades era muy muy importante eso demostrar transparencia demostrar que uno no está buscando segundas intenciones sino está trabajando por lo que ama por el deporte yo creo que todos éramos así y repito insisto con un buen grupo de trabajo un buen trabajo así muy místico muy querendón muy como recordábamos ahora a Richard como recordábamos a Robusti o a tantos otros ¿no? Doctor ¿qué piensa que haya influido haya incidido para que 27 azuejos hayan llegado a Juegos Olímpicos? ¿dónde está la clave para que se haya logrado esto y sobre todo con teniendo dos campeones olímpicos? Primero obviamente es un proceso eso no saltó de la noche a la mañana eso no es un proceso que se ha venido cuajando fabricando a lo largo de los años y que por suerte ha fructificado favorablemente para el deporte azuejo es bastante tener 27 azuejos olímpicos eso de por sí es ya un gran triunfo clasificar un juego olímpico ya es un gran triunfo y más aún conseguir diplomas que los tenemos y conseguir medallas que las tenemos que mucho más que las que tiene cualquier otra provincia del país pensé en Guayas por ejemplo que ha sido la cuna del deporte notoriano sin duda pero a uno Guayaquil no ha ido todavía ninguna medalla olímpica una paraolímpica así con Chiara Rodríguez pero de medallas olímpicas a Guayaquil no ha ido todavía eso es bueno primero trabajo hay algunos puntos que sí nos favorecen uno es la altura sobre el nivel del mar eso sí nos da una ventaja porque es un entrenamiento de altura permanente que no todo el mundo la tiene esas facilidades de vivir sobre los 2.550 metros de altura sobre todo eso nos ayuda en los deportes de largo aliento por ejemplo en la marcha esa es sin duda ojánica y el empoderamiento de la ciudad incluyendo la prensa deportiva por supuesto en favor de nuestro deporte porque si tú ves de la prensa guayaquileña por ejemplo incluso la quiteña diría yo son más futbolizados o sea tú ves lleno de fútbol no digo que el fútbol sea malo todo lo contrario a mí me encanta el fútbol pero pero el otro deporte es quizá más importante que el fútbol que nos ha dado mucho más alegrías que el propio fútbol aunque el fútbol también nos ha dado pero yo creo que mucho más más positivo para este sentir ciudadano de ecuatorianidad son los triunfos de los deportes individuales de los deportes amateros ¿Qué connotación tiene para el deporte a su año sobre todo con proyección internacional que haya dos campeones olímpicos dos medalistas olímpicos que haya salido de aquí? es increíble o sea lo dicho yo creo que es producto no de la casualidad ni Jefferson ni Daniel se hicieron porque sí no es que nacieron con un gen especial o con una protección divina especial y de la noche a la mañana para atacú campeones olímpicos no de Jefferson conozco bastante cerca su trayectoria fue una trayectoria planificada muy bien llevada inicialmente por Lucho Chocho luego por Peña el entrenador colombiano el equipo multidisciplinario que trabajó junto con él para él buscando la medalla olímpica además de eso todo el apoyo que recibió de Chumir especialmente al inicio y luego de otras empresas más o sea sí fue un triunfo fundamentalmente de la persona de Jefferson Pérez de sus cualidades pero esas cualidades fueron pulidas por un equipo un equipo multidisciplinario no solamente Chocho y Peña incluyendo el médico deportólogo incluyendo hasta el masajista etcétera etcétera ¿cómo ve actualmente el deporte a su año desde fuera ya como es dirigente la situación que se vive actualmente bueno me alegro feliz yo con el deporte a su año que nos dé triunfos y que siga dando triunfos como en estos últimos juegos olímpicos con Daniel Pintado particularmente eso fue espectacular y realmente vibrante ratificar una medalla olímpica para Cuenca después de la de Jefferson ahora la de Daniel bueno es espectacular y por supuesto mil aplausos para ello y por todo Daniel y Paula Torres ese noveno puesto es excelente y Alfredo Campos hizo lo que pudo ¿verdad? o sea yo creo que no me puedo quejar que el deporte a su año no siga dando alegrías sin embargo obviamente tenemos reparos en algunos puntos ¿no? lo he dicho públicamente nunca podré estar de acuerdo si haya cerrado la pista de anetismo más de cuatro años tú creo que tenías los días exactos cuatro años cuarenta y ocho días doce horas cincuenta y seis minutos por decir algo pero como cuatro años y eso obviamente eso no puede agradarle a nadie ¿no? y fue un crítico de eso se solucionó en parte ojo en parte porque recibes el anillo pero falta toda la segunda parte todo lo que es para saltos y para lanzamientos y ojo ojo falta una tercera parte que hasta ahora no veo que se la menciona la implementación porque los implementos que existen ahora para el atletismo muchos de ellos datan de los Juegos Suramericanos del 98 estamos hablando de un buen tiempo atrás y entonces y poner reparar o cambiar todos esos implementos más todos los que la técnica del arbitraje por ejemplo imponen la información digital etcétera eso es harta plata pero también es indispensable sobre todo si queremos que nuestro estadio atlético Jefferson Pérez de Miraflores sirva para eventos internacionales reconocidos oficialmente a nivel mundial no tenemos necesidad solamente de una buena pista un buen anillo solamente de todo lo que quieras dentro del campo para saltos y lanzamientos necesitamos también implementación y un adecuado juzgamiento electrónico etcétera los dirigentes actuales han perdido mística no es como la vocación que ustedes que llegaron a la federación deportiva tuvieron falta esa mística me es difícil a mí juzgar por el hecho de ser expresidente de la federación pero por la experiencia por la experiencia que tengo diría las cosas han cambiado falta equipo les veo trabajar muy solos muy solos y solos y amparados en sus empleados yo creo que les falta ha faltado fundamentalmente equipo había cosas que se yo el arquitecto Santana se me ocurre este nombre padre de Diana Santana la ciudad él vivía él era nuestro presidente de la asociación del comité técnico de gimnasia él vivía el seguro que no pasaba en su casa él vivía más tiempo en el coliseo de gimnasia en Totoracocha empeñado en todo hasta en el último detalle entonces si tú tienes una persona como él en gimnasia o un Fausto Mendoza en atletismo o miles de más o abrilón así llega en lucha etcétera etcétera tú descansas porque tú como presidente de la federación ya sois el gran director de orquesta no más claro tienes un montón también tienes que y tienes que saber de todos los de todos los instrumentos pero el director de orquesta parece que no hace nada pero es el que es el que a la larga depende del éxito o el fracaso de la orquesta pero tienes tienes los músicos yo creo que eso está faltando y también la ley la ley de educación física deportes y recreación la última y tantas veces han dicho ya ya vamos a cambiarla ya ya vamos a cambiarla yo creo que cierto tuvo mejoras hay cosas buenas rescatables pero hay al menos dos cosas que yo no puedo estar de acuerdo una es la forma de elegir el presidente de las federaciones se elige se elige un grupito y al final entre siete eligen el presidente y de sus siete como que cuatro son casi seguros del gobierno entonces vaya vaya casi casi pasa a ser una dependencia gubernamental no es esa la idea la idea es voluntariado la idea es autonomía del deporte y por otra parte se le ha mermado a a a la existencia y al funcionamiento y al liderazgo de las asociaciones o comités entonces cada deporte está ya manejado prácticamente por la federación el administrador no el presidente el administrador de la federación es el que hace todo y eso esas son las partes malas de la ley yo creo que uno de los puntos sustanciales es cambiar la ley y dos el presupuesto llegando a la parte final entiendo Jaime por el tiempo doctor ¿qué opinión tiene usted de que se esperó cuatro años para tener una pista sintética y ahora se quiera cobrar a los deportistas federados a los seleccionados provinciales nacionales? una locura no puede ser no puede ser antes era al revés por ejemplo ahora se les cobra para sacarles un seguro nosotros era la obligación que la federación tenga ese seguro digo como ejemplo o sea antes se pagaba de alguna manera no era un poquito de plata para que tengan para el transporte se les daba para el transporte ahora tienen que sacar el esfuerzo de transporte y no solo eso sino poner un dinero para poder entrar entrenar para vestirse con la bandera de la provincia y defenderla en líderes nacionales o internacionales vaya no estoy absolutamente de acuerdo incluso para los viajes tienen que pagar el carro el hotel la alimentación eso en tiempos antiguos todo lo contrario había viáticos incluso viáticos para gastos de bolsillo de los deportistas o sea no solamente que obviamente iban todo pagado como no puede ser de otra forma uniforme etcétera pero también se les daba su gastito de bolsillo doctor una vez más agradecemos tanto el activo por lo tanto como paso de oro por habernos atendido aquí conjuntamente finalmente ¿qué augura para el deporte azuario? ah mil cosas buenas el deporte siempre será bueno porque los dos tipos de deportes el deporte competitivo el de alta competencia porque nos da el orgullo de ser ecuatorianos el orgullo de ser azuarios supera la autoestima su autoestima ciudadana y el otro el deporte es el deporte para todos los de las calles de los juegos de indoor de ecuavole el de salir a caminar el de salir a pasear con la mascota el de correr por correr no por ganar en una prueba pedestre ese mejora la salud y hay que acordarse de gran parte de las plagas que afectan al mundo moderno cardíacas neurológicas etcétera se curan fundamentalmente con ejercicio físico y no necesariamente con fármacos gracias 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 Gracias.